hola pelones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y si como vieron el título ya está disponible campo de entrenamiento y camisa wifi o otro evento más del día de la madre todos los días voy a estar subiendo un evento nuevo que como va a funcionar y todo eso así que vámonos con el primero que es en villa del disparo perdón y es muy fácil ya yo hice un video reiterativo en el canal de cómo funcionaba este evento hay que crear unas casitas hacer unas misiones es algo muy facilito como ven aquí puedes obtener por iniciar sesión por jugar por sobrevivir y por compartir compartir es muy fácil hacia aquí así que la guardas y te sales y listo misión completada ok ahora hay que tirar los dados lo que te salga va avanzando y vas consiguiendo dinero 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 ok y así sencillamente vas consiguiendo más y más dinero y bueno pues tú te pregunto para qué te sirve el dinero muy facilito papá hoy te voy a explicar déjame tener el suficiente dinero para poder hacer algo aquí o sea que o sea estoy diciendo que me lo voy a gastar todo todito todito al dinero para que tengas una pequeña idea ok miras está buenísima y como vieron el premio la gran recompensa es la camisa wifi y yo no sé quién será el brother que quieras esos diseños de esos nombres es algo interesante ok pero bueno ok vamos a seguir gastando y gastando y gastando y gastando ya me quedan pocos y pocos giros y vamos a tirar el último giro ahora que hago yo pues hay que crear estas casitas y esas casitas nos van a ayudar para obtener la camisa wifi señoras y señores ok también uno las puede subir el nivel de rango y así sucesivamente ojo pero eso va en base a si tienes tu oro bueno yo le digo oro que lo mejor si ya que quede pelado así que uno puede acceder aquí a la casa y coge cuando ya está en el nivel 3 pues va a obtener las recompensas si no subes al nivel 3 pues obviamente no vas a tener la camisa playera wifi que algún día se volverá exclusiva y como suben a nivel pues obviamente con las casitas que van subiendo a nivel y a medida que ha subido a nivel esta muchachona va a subir también de nivel así que entendido pelones continuemos el otro evento interesante que Garena trajo es el evento campo de entrenamiento y también hay algo muy interesante aquí y tú te dirás bueno pero que es lo interesante de campo de entrenamiento es algo muy muy bueno y es que vamos aquí vamos a tener una playera si como estas viendo esta playera que estas de aquí esta interesante y muy chatadisimo ok registrarse nos registramos no puedes registrarse ok vamos a tomar una foto por acá y como se consigue la playera y como se consigue la playera muy facilito obtener aquí haciendo unas misiones totalmente fáciles eliminar tres enemigos juegas la partida y estas mismas misiones te van a servir para para el evento de la mamá y ojo se hacen estas misiones y ya hasta el otro día a la actualización a las 4 de la mañana y vuelves a obtener y listo y así sucesivamente y bueno que para que te sirve para obtener estos disparos ok difícil fácil y esto entonces vamos a colocarlo normal y ojo que solo tengo un tiro ok y eso es muy importante porque hay que darle al pues como te diría si ves aquí osea hay un tiempo determinado aquí no es que hay que disparar como tu quieras osea utilizar los dedos ok puntuación 68 de la ronda confirmado y así vamos llenando la barrita que estas viendo aquí arriba y listo vamos obteniendo las recompensas registrarte en la ok registrarte en la loteria que ten el premio en el primer premio de la izquierda ok entonces uno se puede registrar puede participar como el nivel 10 osea que hay que subir al nivel 10 para poder obtener esta recompensa ok presente hay que estar en el nivel 10 para poder participar después giro de la suerte 60 jugadores tienen la oportunidad de ganar recompensas después completa la información después de recibir el correo de felicitaciones ok entendieron pelones hay que estar nivel 10 y ahí no estamos ni en el nivel 1 todavía así que entiendan que hay que estar bien bien en el nivel para poder registrarse y coger la playera así que denme nombre ok se me olvidaba algo también que aquí hay un trailer que nos va a arreglar alguna de estas recompensas cualquiera de esos dos trailers vamos a poder conseguir una de estas así que vamos a ver que pasa lo hundimos acá y voy a pausar ok no es nada del otro mundo bueno ok 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 de nombre es como el trailer el trailer después del evento si y ponen el nombre hola josefrey 2.0 y todo osea como si fuera un canal de youtube esta interesante y bacano la intro ya que llama mucho la atención si es como la final de la fila de gol series ok no es nada del otro mundo en verdad vamos a ver que nos va a dar y si viene a compartir el trailer por primera vez ok hay que compartirlo muy bien hacemos aquí guardamos el dispositivo y vamos a ver ok nos dieron esto hoy y así sucesivamente todos los días hay que hacerlo mi ok no es que ok vamos a ver si hacemos esto aquí y veamos a ver no ya solo es una sola vez y hay como un tiempo aquí no se si se termina el tiempo y podemos volver a tener las recompensas veamos a ver que sucede que pasa por aquí si ya si ya si no nos sigue siendo lo mismo ok así que chicos ya saben espero les ayude esta corta pique formación y nos estaremos viendo acá muy pronto con más info diariamente así que los quiero muchísimo hasta la próxima bye bye pelones Música 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 Música